Irene Villa habla tras perder a su bebé, no podía parar de llorar. La pérdida del bebé que esperaban ha supuesto un duro golpe para Irene Villa y su marido, Juan Pablo Lauro. La pérdida del bebé que esperaban ha supuesto un duro golpe para Irene Villa y su marido, Juan Pablo Lauro. La pareja ya tiene tres hijos y ambos deseaban completar la familia con una niña, un sueño que tras el embarazo ectópico que ha sufrido Irene, se ha roto para siempre, al menos para poder lograrlo de manera biológica. Y es que Irene, siempre positiva, no descarta la adopción en un futuro. Irene tuvo que ser sometida a una operación que le impedirá volver a concebir un hijo, pero ella es el claro ejemplo de la superación. Irene Villa se ha sentado en Sábado Dilax y con su sonrisa ha vuelto a iluminar el espacio. Ha reconocido haber llorado mucho, pero Irene Villa sabe lo que es aceptar las cosas cuando vienen maldadas y renacer de sus cenizas como el ave Fénix. Más recuperada ahora ha decidido centrarse en sus tres hijos, en su marido y en su fundación, que de momento es su niña. Una vez más, Irene Villa se ha retratado a sí misma ofreciendo un ejemplo de fuerza y positividad sin límites, aunque su marido, Juan Pablo Lauro, ha sido el que ha dado la mejor descripción de lo que es esta maravillosa mujer. Unas palabras que han emocionado a Irene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!